¿Pensás que puedo estar desmintiendo, comentando cada pelotubes que dice que son totalmente, ya es patético? ¿Pensás que realmente puedo entrar en este juego y comentar una boludez atrás de otra todos los días? ¿Y después hay otro que es más corto? ¿Pensás que lo de travesti realmente necesita una explicación o una aclaración? Me parece ridículo. Ridículo de parte de ella, muy bien. Bueno, ahí está la respuesta de Claudio Polo. Ahora, una novedad mundial contra piejos cilindres de efecto instantáneo. Zona Libre, la única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente, no atacando a los piejos, sino simplemente ahogándolos, eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Encontrar Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Quería sumar a los audios de Claudio Polo, Tomás Dente le escribió a Canigia y por supuesto que Canigia le confirma a Sofía Bonelli que sí es su nieta, la pequeña... Canigia dice que es su nieta. Sí, se lo dice a Tomás y a Sofía y por supuesto cuando me pregunten, esa chica es mi nieta, me lo acaba de decir, le dice Sofía a Tomás Dente y Tomás me reenvía. Vamos a seguir discutiendo nietas hasta el año que viene. Bueno, ahora le quiero preguntar a Barbie cómo está Charlotte con toda esta situación porque la verdad se la ve bastante triste con la pelea.